Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, ¿dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, yo soy Bulgari Cuando te lo quito, después te lo pari La copa te vino, la libras del mar Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no estás perdida, yo te voy a esperar En mi camino voy a acelerar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, voy por el aire blando Si por mí te lo pongo Yo septiembre hasta agosto A mí sí cojones lo que digan Tú a mí ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, ¿dónde no llegado? Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la U me tuviese parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, cántale en Sephora Y putoña no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, cuesta pa' ser doctora Pero le gustan las títeras huirlando motora Tutti por ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sí cojones lo que digan Tu amiga, ya yo me interesa Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevo ahí Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te amo ver Yo te estoy, ya te pongo el mar Y no te lo pongo Cuida la espada Cuida la espada Y de nosotros ¿Qué pasa? ¡No te amo! Cuida la espada